¡Suscríbete! Siguen los bordados más lindos que nunca, las lentejuelas a pool, hay un colorido divino. Durante la noche, las presentes pudieron realizar diferentes actividades como manicure decorativo, el lucky game en el que se podían ganar un premio de rapsodia, armado de pulseras de la suerte, en el que elegían entre cuatro piedras diferentes dependiendo de la personalidad, ya fuera bohemia, aventurera, romántica o rockera. Oye, platícame, ¿qué piedra escogiste? Sí, pues escogí la piedra de aventurera. Asimismo, las invitadas pudieron disfrutar de una mesa de quesos y otra de postres turcos. Nos encontramos a Irene Azuela, quien es embajadora de la marca y que nos platicó en qué consiste su trabajo. ¿Qué es lo que haces como embajadora al día a día? Pues bueno, además de llevar las prendas todos los días, venir y participar en los eventos que hacen que son increíbles. Rapsodia siempre trata de involucrar a la gente y hacer actividades como de este tipo, que son actividades muy femeninas y que nos gusta muchísimo a nosotras venir a participar. Pueden ver, Rapsodia nos consintió mucho y celebró a las mujeres en una noche llena de detalles increíbles, informó María Escalante. Todas estábamos encantadas, como pueden ver, porque había diferentes actividades. Y sí, esto que dice Rapsodia, que tiene diferentes estilos para cada niña, es muy cierto. Porque ahí se veía muy claro, era la niña rockera con el pelo pintado y otra así como toda girly y haciendo su pulserita, no sé. Y creo que es difícil encontrar estas noches en las que puras niñas podamos salir juntas y Rapsodia le dio al clavo. Oye, pero aparte la colección está muy interesante. De por sí, bueno, Rapsodia siempre lanza como este sabor como bohemio chic, boho chic, pero para esta colección con las lentejuelas le da como un toque de glamour, creo. Totalmente, y dicen que en esta ocasión se fueron a Turquía y se inspiraron totalmente en todo lo que se vive ahí. Y también dicen que traen unos bordados mejor que nunca. Entonces, también por esa parte, aparte las lentejuelas y los bordados. Además es una marca que a ti te gusta mucho y que tú la usas. Me encanta, mucho. Me encanta porque es exótica, pero las puedes combinar con los jeans y una t-shirt blanca. Entonces, no sé, me gusta, es divertida. Es una marca de Argentina, ¿verdad? Sí, es argentina. Y ese dato se me hace muy curioso porque en Argentina el invierno es antes. Entonces, ya lo lanzaron allá y llega México y llega la temporada que ya fue allá. Un poquito retrasada, pero porque el clima así nos toca de este lado. Sí, claro, pero es interesante lo que tienen que hacer. Y bueno, las lentejuelas ya estaban desde la temporada pasada, primavera, verano, ya estaban, pero ahorita vienen como con más fuerza y con más color porque las otras estaban como más tenue y ahora ya como con más color. No, con todo, con todo, sí. Sí, presentaron saquitos y para toda ocasión, o sea, yo he visto incluso niñas que ya antes estaban como muy de noche y ahorita ya se pueden usar, ya tienen un poco más de dinamismo. Sí, es lo que hizo desde la temporada pasada eran de noche y como que muy de temporada de invierno para eventos especiales. Ahora ya la puedes usar primavera, verano y también en el día, pero de una forma un poco más delicada. Más discreta, exacto. Oye, como lo que te dijo tu mamá. Sí, o sea, me llama la atención porque mis papás son así, vienes de lentejuela, pero ¿por qué tan arreglada? O sea, no sé si antes era muy difícil producirlas y ahorita ya es más fácil que encontremos cosas. No sé qué pasa ahí. Pues ha cambiado, como que le van dando un giro y ahora ya las hacen como más casuales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.